Muy buenas a todos señores y señores, bienvenidos a un nuevo video, en este caso vamos a hablar del mazo que estuve jugando acá en el regional de Bogotá que se celebró hoy 25, hoy 25 de agosto. Como sabrán muchos, este fue el regional en el que volví a jugar desde hace como casi casi un año y pues estuvo interesante. Entonces pues les voy a estar mostrando. Jugamos Mimigul. Jugamos Mimigul, sé que el deck técnicamente está incompleto, la verdad es que le hace falta soporte que viene en Race of the Abyss, vamos a estar trabajando en eso pues cuando salga el producto. Desde que salió la verdad es que es un deck que me ha encantado, me gustó mucho, como se dice, estéticamente, también pues teniendo en cuenta la dinámica y todo esto dije o sea que deck tan divertido. Lo armé con mis panas, de hecho agradecimientos a Juan López que pues prácticamente él me armó el deck, al viejo Sashura que manqueó durísimo en el evento pero aún así pues me ayudó muchísimo consiguiendo el resto de cartas. De hecho de los Uncapapus, solo yo y Zenaro fuimos los únicos que quedamos relativamente bien. Para el que se lo pregunte Zenaro quedó de 45, yo quedé de 49 de 214 jugadores. Entonces, siento que no estuvo mal para, o sea, no haber jugado en años, pero pues justamente vamos a estarles explicando. Por cierto, Hero Shadows Cauteta, vamos a estar comentándoles pues más o menos cómo está el tema del mazo. Hablemos primero de lo que son los monstruos. Pues de monstruos toca jugar, digamos que el core son tres dragón, dragón es una gonorrea. Este bicho literalmente, o sea, te hace todo, normal, buscas una magia o trampa, te ayuda a controlar muy bien porque es el que te busca. Ya sea la room para hacer más control, la maker para iniciar a hacer jugadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él al ser flip le revienta el campo al rival. Es bastante bueno, entonces pues tres sí o sí. Luego jugamos tres Archiemonios. Archiemonios es una carta que constantemente yo se haidequeaba. Tiene que jugarse a tres cuando sabes que va a ser primero, pero en el side deck se puede cortar una copia. Este bicho es muy bueno, pero a la vez es muy malo. Por sí mismo no es starter. Él lo que hace al summon es que hace flip de un monstruo que tenga costado al rival. Es bueno para un combo que les voy a explicar más adelante, pero él sobre todo se usa por su efecto seteado en el campo del rival. Que hace que él descarte una, tú robas una y te lo dan. Y ya con dos cuerpos level 1 en campo empiezas a hacer jugadas. Luego pues dos Master. Master es una carta que muchos juegan a tres. Yo la verdad digo que a dos es más que suficiente. El bicho es muy bueno, pero si te sale en mano es un ladrillo el 90% de los casos. Son muy pocas las veces que yo quiero hacer normal de Master porque yo lo quiero traer es con la room. No quiero traerlo de otra forma. Se juega a dos porque es tu mejor target de room y normalmente tú vas escalando en otras invocaciones del extra. Por eso es que pues no puedes jugar uno. Pero dos es más que suficiente. El bicho igual es una gonorrea. O sea, el summon te busca un monstruo Mimigul. Gana, queda con tres mil con el campo. Es indestructible si el rival tiene un face down o tú controlas otro Mimigul. Y hace flip en el turno al rival. Entonces genera bastante control con un monstruo que ya les voy a estar mostrando ahorita. Por último de los Mimigul, juego un Cerbero. Bichito, honestamente es malo. Pero lo juego porque te da cuerpos. Si tienes suerte, el rival remueve un monstruo. Te da cuerpos que te ayudan a escalar. Y pues en esta versión del mazo estoy jugando con muchos monstruos de enlace que ayudan mucho. Entonces por eso este bicho buenísimo. De hecho, shoutouts también al Cenarito que sin él no hubiera armado a este mazo. Que gonorrea. O sea, entre Juan, Sashura, Cenarito. De hecho también hasta Ramsito y Samuel. Maricones que quedaron re mal en el evento. Pero pues también me ayudaron un montón. Entonces gracias papus. Luego, ya vienen los monstruos no Mimigul. Esta cosa es una estupidez. Shoutouts también a Julián de Toki Nation. Que fue el que me regaló esta carta. Y no la conseguía. Literal, no existía en Colombia. Y la encontré en su morbo y me dijo tengas el regalo. Y qué uso le di a este monstruo. Qué bicho va a ser bueno. Para el que no lo sepa, es al flip. Tú remueves al azar dos cartas de tu mano. Y le haces 800 al rival. Suena una mierda, pero el chiste es que tú. Con la Maker le invocas esto al adversario. Entonces le apagas improms. Le apagas gamas. Así es que sigue habiendo alguien, algún loquito que juegue gamas. No hay Lightning porque la dejas face up. Y tras del hecho le quitas dos de la mano al azar. Te hacen daño, sí. Pero por el hand disruption que este mazo puede hacer, vale la pena. A ver. Luego lo jugué con Kashira. Esto, pues, agradecimientos de Nueva Zenaro que me consiguió casi todo. Juego dos Unicorns y tres Fenrir. Me gustó. Lo vi en una receta y me quedó gustando. La verdad es que siento que cala mucho. Brutal. O sea, este bicho controlaba un montón. De hecho, me tocó contra Samuel. Eso fue lo que les voy a contar en el podcast. Y literalmente le gané por lo Kashira. Porque con lo Kashira lo controlé. Le quitaba zonas con Shangri. Esto removía, esto removía. O sea, brutal. Me quedó gustando. Luego, pues, el control. Tres Shifters. O sea, esto le doy al formato. La mayoría de X. Obviamente Tempai no. Y me enfrenté a dos Tempai hoy. A uno le gané, a uno le perdí. O sea, pues, quedé 5-3 por si alguien se pregunta. Como les repito, he puesto 49. Zenaro 45. Entonces, re bien ahí. Bien por los Unkapapus. Esto, pues, me sirve. O sea, en el testing esto es GOT. Pero hoy no resolví ni uno solo. O sea, ni siquiera me salió. Me salía cuando no lo necesitaba. Nunca en todos los juegos de Che Shifter. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta. Y por último, tres Blossoms. Es Blossom. O sea, toca jugar. No hay mucho más que decir en este aspecto. Estos fueron los monstruos. Vamos a pasar rapidito con las magias y trampas. Que eso, pues, es como más rápido. Obviamente no jugué Hero Shadow Scout. Esto fue una tech que probé antes. Era muy meme. O sea, ahí por eso se quedó como meme en el canal. Te hice la tabla del 7. Vamos con las magias. De nuevo agradecimientos a Zenaro. Con que, pues, me prestó estas Throws. Las Throws muy buenas. ¿Por qué son buenas estas junto con TTT? Jugaba dos Throws, dos TTT. Porque tú cuando le colocas al rival y aplicas los efectos de los Mimigull. Cuentan como efectos que activa a su adversario. Entonces, tanto la Throws queda viva como la TTT. Y si le dejas la doncella, la Throws te puede buscar a la mano. Por eso es que me quedó gustando. Pensé en jugar la versión con Instant Fusion y el Hamster para invocar al perro. La probé durante mucho tiempo, pero siento que es un poco brick. Entonces, preferí jugar a estándar y siento que es mucho mejor así. La versión del perro, no me malentiendan, es buena. Pero, yo prefiero no tener tantos ladrillos. Y de por si el deck ya tiene dos ladrillos, sin contar Shifter cuando no la puedes usar y demás. Es mejor evitar este tipo de problemas. Juego 2 Maker. Muchos dicen que esta carta es absurda. Yo digo que sí, es bastante buena. Pero no es tan rota como para jugarla a tres copias. Ya probé el mazo a tres. No me gustó a tres. Porque por mucho resuelves dos en un duelo. La tercera nunca resuelve. No te dan los nombres. Y no hay forma de recuperar cartas de vuelta al mazo. Entonces, todo está bien. Lo que hace es que esto es lo que me permite invocar a la doncella para hacerle flip y quitarle dos cartas. Si salía mal, pues por mucho le quitaba una con el demonio. Entonces, pues no está mal. Y tras del hecho, la gente no se espera que cuando hacen special la remuevo y le hago flip a algo. Mucha gente cayó en eso y pues lo agradezco porque... O sea, este es un deck muy underground. La gente sigue sin conocerlo bien. Fue una otra reformación porque jugamos un millón de campos. Los prospe, antes jugaba a tres. No me gusta prospe a tres en este mazo. Porque en esta versión dependes un poquito del extra. Entonces, a veces, o sacrificabas una cosa, un motor, sacrificabas otro y era un poquito difícil. También, pues, se la presté a Ram, pero el pendejo quedó tres... ¿Tres cinco, güey? O sea, tres victorias, cinco derrotas. Entonces, pues... Bueno, Ram, chupa peja. Pero, de todas formas, no recomiendo a tres esta. Hay versiones que la juegan a tres. Siento que no es necesaria la tercera. O sea, de verdad, las veces que la robé... De hecho, robé las dos en muchas ocasiones. Y pues, queda mamando. ¿Te gusta tu extra? Cuídalo. Luego, el Brick Shot. ¿Por qué Shot? Porque estoy jugando combo Draco Future con Logo Strik. Con Logo Strik deidad, diría el Samuel. Está haciéndome buen ahí. La verdad, me gusta mucho dejar un Draco Future porque solo necesitas dos level 1. Y ya dejas esa OVNI Negate que es un cuerpo de 3.000 que no puede ser destruido. Se roba cuerpos. O sea, sirve bastante por eso. El problema de este combo es robar esta mierda. O sea, cada vez que robaba esto, decía su puta madre. Y de hecho, en el duelo 2 y 3 de la mayoría de juegos, sacaba esto y dejaba el combo Draco Future como comida de la próstata. Entonces, un combo... O sea, para que lo tengan en cuenta. Pues, el mejor campo de esta mierda. 3 Dungeon. Este campo es absurdo. Muchos dicen que es Mystic Mine en casa. Es algo así porque no te deja ser normal. No te deja atacar con la special si tienes un face down. Te busca una vez por turno. O sea, esta carta es absurda. Y tras del hecho le da ataque a los Mimigul. Pero eso siento que vale bastante la pena. Entonces, 3 copias. Y una copia de Razor que, honestamente, la probé. No me gustó. Quería probarla porque, pues, juego lo cash tira. Esto me permitió buscar al Fenrir y al Unicorn. Y, pues, te reviento con la Shangriera. Pero solo hice eso contra Samuel. Literal, nunca me ha robado al Fenrir ni el Unicorn. Y, pues, no calaba. Entonces, siento que esto pudo haber sido perfectamente una carta menos porque el de juega 45%. Y, pues, los otros Bricks, Teosis y Berth. Porque, pues, estoy jugando. O sea, Unicorn te busca esto. Puedes terminar en Shangriera. Y con esto vas generando bastante control. Sirvieron muy bien en varios duelos. Pero cada vez que robaba esto sin cash tiras, o sea, lanzaba un putazo al aire. Esto es malísimo sin cash tiras. Entonces, Maybe sacó la Teosis y sí dejó una Berth, pero para futuro. Y, por último, una Werardo. Esto fue una Teche que, justamente, pues, para los que estuvieron pendientes de los directos, descubrí ahí en directo. Esto te permite buscar un level 1. Decide que jugamos Kurikara. Entonces, esto te permite buscar Kurikara para tributarle todo el campo al rival, si es que cala. Y con Kurikara, o sea, no te importa comer 2000 porque, en teoría, Kurikara te termina el juego. Entonces, me quedó gustando. También te buscas los demonios, te buscan el serrero. O sea, sirve como un pseudo extender. Eso sí, chupas daño, pero no pasa nada cuando tienes suficiente control para romper campos. Entonces, me quedó gustando, pero honestamente casi nunca la usé. Entonces, pues, también es bastante debatible si la quieren jugar o no. Y ya por la parte de las trampas es como lo más rápido. Jugamos 3 rum. Hay muchos que juegan esta 1 o 2 copias. Están jugando mal Mimigul. Esta carta es muy buena. No solo les invoca algo, ya sea en el campo rival o en su campo, sino que apuesta algo en resolución sin tarpid. Esto, literal, me iba a permitir... O sea, casi me da la victoria contra la Tenpai. El Tenpai contra el que perdí. Lastimosamente, pues, tenía Ashe. Entonces, pues, me la negó. Pero si esto hubiera resuelto, me lo hacía caca. No conforme con eso... Esto es lo que te genera control en el deck. Y, de verdad, siento que la tienes que jugar a 3 copias. El efecto en cementerio es decente, pero, pues, lo importante es invocar y acostar. Eso es lo que genera el control en el mazo. 3 imprim, porque, pues, imprim, muy buenas. La verdad, no las cambiaría. Y una Surune, que a Surune me sirvió, porque estoy jugando al conejito. Shoutouts de nuevo a cenarito que me prestó el conejo. Muy bueno con el combo del conejo, porque al summon el conejo te revienta algo del back row, del rival. Y esto, pues, niega sumons inherentes. Entonces, pues, estuvo decente en ese aspecto. Y ya por el extra y el side, para terminar rapidito. Tenemos, bueno, extra, hablemos rápido. Tenemos un Zeus, el combo Draco Future, que el combo Draco Future era 2 Mischief junto con un Dullahan. Entonces, haces Dullahan con 2 level 1. Subes a la Mischief, desacoplas el Dullahan para buscar la shot. Shot invocas de vuelta al Dullahan. Subes otra Mischief al nuevo Dullahan. Y ahí tienes 2 level 4, pues, F0 a Draco Future. Con el F0 y el Draco Future. Me gustó, pero también siento que es un poquito perjudicial jugar tanto ladrillo. O sea, juegas Shifter, no te sale en mano y Shifter, o sea, si ya tienes cementerio, Shifter es un ladrillo, Shot es un ladrillo, la doncella en mano es un ladrillo. Entonces, pues, tienes que tener cuidado. También, pues, cenarito que me prestó el Typhon. Bueno, real, esto me dio un duelo hoy. Estuvo bastante bueno. Un Shangriera que me dio el juego contra Samuel. Les voy a contar eso después cómo fue. Una downer porque jugamos para, o sea, jugamos rangos 1, podemos hacer Zeus y, pues, este es el target. Un access code que shoutouts a Shashura que, pues, me lo prestó y, pues, esta cosa es muy cerda. Y P, esto, pues, si tuviera SP, que lastimos antes de jugar sin SP, esto sería SP. No tengo SP, nadie me pudo prestar, entonces, pues, tocó jugar Unicornio. El Conejo que fue como el MVP de hoy, la verdad. O sea, hasta hoy fue el que lo jugué, lo probé, que este bicho es muy bueno. Me quedó gustando bastante y, pues, voy a ver si consigo el mío porque esta es de escena, ¿no? Y, eh, Godez, que esta debía haber sido la Lirilus que es en Blue Robin, la que al special te sacó plaza y levantas a la mano. ¿Qué pasa con la es en Blue Robin? Que no la conseguimos. Shashura me la consiguió en medio del evento, pues, obviamente, ya tenía a Declis, ya no podía hacer nada. Eh, Godez me sirvió en un duelo hoy, a decir verdad, pero esto debió haber sido de es en Blue Robin. Ya la tenemos, entonces la voy a jugar y vamos a ver cómo se mueve el más. Esto fue el extra, como pueden ver, pues, si necesitas de tu extra, lo que normalmente prescindía con la próspera Shangri-La Downer de Typhoon, dependiendo del matchup. Eh, sí, cuando hacía Sidek de la shot, pues, tenía un montón de targets que era todo el combo Draco Future con Logostrick como comida de la próspera. Que era lo que, para no enredarme tanto de eso, fue lo que terminé haciendo al final. Y el Sidek, que fue como muy improvisado, la verdad siento que se pudo haber mejorado. Tengan en cuenta que no jugó hace como un año, entonces, pues, estaba muy desconocido. Eh, 3 Cosmic Cyclone. Hasta donde entendía, el Tempai estaba fuerte, y es cierto, el Tempai estaba fuerte, me enfrenté a 2, gané contra 1, partido contra 1. Eh, esto lo sé de que es sobre todo para echárselo al campo de los Tempai, y obviamente contra masos de Backrock. Eh, también lo pensé contra Juel, porque, pues, le puedes echar esto al dolor de pesadilla y ya, no hacen daño. Eh, pues, comes mil, está bien, pero vas limpiando, entonces, esto va. Eveli Match, que MVP también hoy, estas, eh, Juancho te amo, bueno, él me las dio. Estas me ayudaron muchísimo, pero al mismo tiempo no me salieron en los momentos que más las necesitaba. Y, paila, pero, digamos, contra, me tocó contra un Trap Tricks, contra un, uy, no me acuerdo que otro. Bueno, uno de los primeros juegos, y esta cosa literal me dio el win, porque, pues, y Battle, Eveli, casi nada del formato tiene respuesta. Y, es, es muy fuerte, o sea, en general esta carta es muy fuerte. Tres Drones, eh, pensé jugar los de Main por Consejo de Senaro. El problema es que, ya el deck estaba muy apretado. Y dije, no, chingueso, vale, vamos a jugar los de Sight. Casi no los usé. No me enfrenté mucho, o sea, Tempai supongo que es bueno contra Tempai, y contra Juvel es buenísimo, pero contra Juvel nunca me salió. Y, contra Tempai, o sea, nunca me salieron, nunca los usé. Esto fue una de las hand traps que nunca usé hoy, junto con este pedazo de piedra cagada. Mi Viruke, o sea, es muy buena y muy mala esta carta. Yo las jugaba de Main antes, pero con tanto, con tan poco espacio, pues, tocó terminar poniéndolos de Sight. Por último, dos Lightning, es tan cartaza, esta sí me ayudó durísimo hoy. Y, pues, la Tech Curicara, que era buscable con la Werardo. Era el truco, echar, o sea, normal, dragón efecto, te ibas trayando negaciones, tú y listo. Werardo, buscas Curicara, tributo todo de Special, intento pulsar por game. Y, si no, esta en la end phase invocaba algo. Y, si no, pues, ella me hacía F0. Entonces, me quedó gustando. Servió bastante, aunque se las voy a volver a Sashura, porque chingues de madre. Aunque no, maybe la seguimos jugando. Este fue el side deck improvisado. Hay cosas que se pueden mejorar. Honestamente, siento que esto se puede mejorar. Y no me convenció tanto la Cosmic. Pero, pues, toca ver a ver qué cambios se hacen. Ahí están dando la premiación de fondo, por cierto. Y, ya, pues, esto fue como el deck profile de hoy. Les voy a estar hablando más al respecto en el podcast que voy a hacer en estos días. Estuvo muy divertido el evento, aunque un poquito estresante. Y, o sea, estoy muy cansado. Había olvidado lo extenuante que son estos eventos. De todas formas, pues, gracias a todos por el apoyo. De nuevo, gracias a Juanchos, a Sashura, a Cenaro, a Rama, a Samuel, que también me echaron una mano enorme con este deck a Santiago, que me prestó un montón de cartas. Entonces, de verdad, muchas gracias, chicos, por el apoyo. Gracias a todos, pues, por los que confiaron. Lo intenté. O sea, 5-3 no está mal para jugar desde hace... No jugar desde hace un año. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que... Bueno, ahí están dando la premiación, ¿eh? Sobre todo, teniendo en cuenta que este deck ahorita, o sea, le hace falta soporte y siento que es un rogue. No es tanto un fun... O sea, no es fun, es bueno, pero también depende mucho del azar y, pues, son cositas que toca tener en cuenta. Se llama que es todo divertido. O sea, vamos a seguir jugando y a ver cómo nos vamos adelante. Entonces, chicos, sin mucho más que decir, un saludo a su enorme. Se me cuidan. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye.